hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida un día más a nuestras meditaciones hoy toca armonizar nuestro tercer chakra a través del sonido la frecuencia del sonido que armoniza este chakra el chakra manipura es a 528 hercios te voy a dejar una melodía que va a sonar en esta amplitud de onda y va a armonizar tu tercer chakra lo único que tienes que hacer es simplemente mientras miras el dibujo como va girando tú escuchas la música te recomiendo que lo hagas tumbado con los ojos cerrados y que te relajes y que te pongas cascos auriculares o audífonos como tú los quieras llamar para que sea una experiencia más profunda y más y más llamativa por decirlo así de acuerdo también te recuerdo ahora no al final para no romper la magia que puedes dejarme un me gusto suscribirte si no lo has hecho ya y compartir este vídeo si para ti es de utilidad y crees que puede serle de utilidad a otras personas y también si te gusta mi trabajo y te apetece ayudarme invitándome a un café en la descripción del vídeo tienes un enlace donde me puedes invitar a uno a dos o a todos los cafés que tú quieras yo lo recibiré encantada un beso y te dejo ya con la melodía frecuencia 528 chacra plexo solar frecuencia 528 chacra plexo solar frecuencia 628 chacra plexo solar frecuencia 628 chacra plexo solar o a todos los cafés que están presentándome y se van a un asciélan en el centro de aracaso y el centro de amistad no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.